El tiempo de cosecha, de sembrío, el esposo también se levanta temprano. Ah, ya, ok. Entonces ahí hay un aporte interesante, hay una noticia interesante para nosotros. Ustedes más o menos dirían que hay una gran diferencia entre el tiempo de cosecha y el tiempo en que está en descanso. A esa hora la ovejita y el ganado siempre hay que soltar. Ya, a las 4, a las 5 o a las 6. ¿A las 6? A las 6 y entonces ya empiezan a salir realmente de la casa todos, cuando los hijos salen. Ya, ok. Entonces ustedes a las 6 ya salen. No, no salen para la gente. Aquí te necesitamos a las 7 o 8. Ah, ya, ok. Pero a partir de las 6 puede empezar con algunos animalitos, ¿no? Ya, entonces a las 6 salen ustedes a pastorear. ¿Reciben ayuda de alguien o ya los hijos todos están fuera ya? ¿Ustedes lo hacen solita con los animales? ¡Suscríbete! ¿Y los hijos todos están fuera ya? ¡Toma, gente! ¿No están fuera ya? ¿Qué es eso? ¿Lo hacen? ¡Toma, gente! ¡Toma! ¡Toma, gente! ¡Vamos! ¡Toma, gente! ¡Vamos! ¡Gracias!